Seguimos adelante con música, sonorillos del compatico, ahí le va compa ruso, ahí le va sonido cinta, se llama Jesús Espinosa Pasan días, pasan horas y el recuerdo no se borra, a Jesús Espinosa peleando como las fieras la muerte lo atora De Morelos, en Chihuahua, donde descansan sus restos, es un rancho de familia, el saucito de los Espinosa como él lo pedía Hombre noble y de palabra, la lealtad lo respaldaba, la humildad lo distinguía Los problemas con la charla si los resolvía Hijo mío, te encargo a tu madre, también tus hermanos Si yo falto, te quedas al frente, sigue trabajando Si yo falto, ya no me busques así como queramos Fuertes truenos en la sierra, muy cerca de vacayopa El zumbido de las balas, varios cuerpos traspasaban, otros escapaban Dos boludos en el aire, los soldados atacaban El equipo reaccionaba, derribando un boludo, el otro regresaba Son vivencias del amigo, siempre al lado de su primo El doce fue el preferido, dijo donde se apague esa clave, me lleva consigo Fue por parque y no falta de huevos porque la perdimos Virgencita te pido con fe, cuida de los míos Se despide su compa, pariente o el moncito